¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene nombre Mirad esto Hasta ahí todo correcto Vale, pues mirad Mirad qué pedazo de bomba de energía, ¿eh? Mirad, es que esto, incluso esto, lo voy a guardar como captura Vale, mirad qué pedazo de bomba de energía Nos vamos a ir alejando hacia atrás Lo veis, ¿no? Lo veis ¿Veis qué pedazo de bomba, no? O sea, realmente increíble esta bomba de energía Lo estáis viendo, ¿no? Al enemigo yo creo Que esto lo va a destrozar Bien, habéis visto la bomba, ¿no? Lo voy a volver a repetir Super bomba de energía La de Goku, ¿eh? Ahí la tenemos Es que te revienta el personaje Te lo revienta O sea, sinceramente el personaje te lo revienta Eso sí, me gustaría saber si con más ki Podemos hacer el gesto de Goku Que creo que se puede hacer No lo sé Pero como no tenemos ki Vamos a mirarlo un momento Eh... Atributos Es que el ki lo tenemos mal Y la habilidad de meditación no la tengo Entonces, eh... No No la tengo porque no tengo el DLC Eh... ¿Cuántas bolas de dragón tenemos? Vale, tenemos dos Genial, genial, genial Vale, esta bomba de energía representa ¿Vale? Que el mod Lo podéis encontrar en universemods.com Representa que si tienes más barras de aquí Se supone ¿Vale? Se supone Que debería de dejarte Eh... Vamos con el Super Saiyan Debería de dejarte Eh... Transformarse en Super Saiyan Y darle al enemigo Eh... Un buen golpetazo Pero creo que no va a ser posible Debido a que no tengo Eh... Debido a que no tengo ki No pasa nada Lo vamos a mirar ahora Esta me resta aquí Esta me da ki A lo mejor esta me funciona un poquito No lo sé, eh No lo sé Bien, vamos a ejecutar un combate Porque yo creo que esta Que esta Esta Super Bomba de Energía Tiene que entrar en acción Y voy a intentar derrotar a alguien Con la Super Bomba de Energía Va a ser algo complicado Pero voy a intentar derrotar a alguien Con la Super Bomba de Energía Y si os gustan Los vídeos así Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Por supuesto Para Eh... Seguir subiendo Mods Contenido de Xenoverse 2 Que realmente es brutal Realmente es increíble Y que a mí particularmente Me gusta A mí estos mods La verdad es que me encantan Me parecen que están guapos Están bastante bien Y... Y los seguiré subiendo Hasta... Hasta no sé cuándo También tenemos el Dragon Mocteta Kakarot ¿Eh? Vale Fuera Goku Déjame recargar el Ki Vamos para arriba A lo mejor me deja Yo que sé Casi me como el Kame de Goku Vamos a recargar el Ki Goku déjame en paz Por favor A ver que pesado eres Vale Voy a intentar tirarle la super... Voy a intentar tirarle la super bomba de energía Si es que me deja Porque se ha vuelto super... Se ha vuelto super poderoso Se ha vuelto super poderoso Este Goku Se ha vuelto super poderoso Me ha dejado Me ha dejado tocado ¿Eh? Te la comes ¡Lol! Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Vale Vamos a ver si con el Super Saiyan Podemos hacer algo ¿Vale? Vamos a ver si con el Super Saiyan Algo se puede hacer Me lo he cargado No sé cómo es la animación ¿Vale? Pero realmente pinta muy bien O sea Realmente lo que es La habilidad Pinta muy bien La bomba es gigante Pero no sé cómo sacar la animación Fuera 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 Empezársela con el Super Saiyan 3 No Me ha quitado la transformación Me la ha quitado Juzgad vosotros mismos A mí me ha gustado Dejad vuestro like Seguidme en la cuenta oficial de Instagram De Xenoverse 2 Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans ¡Chao, chao!